Bueno, tres, vamos a hablar de neurocirugía, ¿ya? Bueno, en neurocirugía tenemos que detallar, pues, te comentaré cuáles son las patologías que más preguntan en neurocirugía, ¿ya? Preguntan, uno, traumatismos encefalocraneanos, dos, preguntan hipertensión intercaneana y dentro de ellos, pues, también lo que es la escala de Glasgow. Y por ahí el manejo de hipertensión intercaneana. Es lo que más viene en neurocirugía, ¿correcto? Por eso la segunda parte de neurocirugía que vamos a ver, ¿no? El siguiente día, viene a ser, pues, chicos, patología de médula, ¿no? Médula espinal, ¿no? Síndrome de Brown-Secuar, por ejemplo, sección medular, total, parcial, ¿no? Anteriores, posteriores, ya, eso vamos a ver en la segunda parte del neuro, ¿ya? Y malformaciones, que son menos preguntados incluso. Lo más preguntado es lo que vamos a ver hoy día. Traumatismos encefalocraneanos, hipertensión intercaneana y el manejo de estas, ¿correcto? Listo, ahora sí, vamos. Comencemos con los traumatismos encefalocraneanos. Esos traumatismos encefalocraneanos, chicos, yo los puedo dividir de dos maneras. Según la clínica del paciente, puede ser de tipo conmoción o puede ser de tipo contusión. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, ¿cuál es el problema en la conmoción? El problema, doctor, es acá viene a ser, se cree, se sobreentiende que es un problema bioquímico. En cambio, en la contusión hay un problema evidente. Puede ser hemorragias, ¿no? Los hematomas. Puede ser procesos isquémicos, ¿no? Vas a ver fracturas, ¿no? Cosas evidentes en una contusión. Doctor, diferencia clínica. Claro que sí hay. Los dos hacen clínica neurológica. Pero la clínica neurológica de la conmoción viene a ser una clínica muy simple, de corta duración. No, por ejemplo, puede tener, pues, doctores, ¿no? Pérdida de la conciencia por unos cuantos segundos, por unos cuantos minutos, y lo recupera inmediatamente y como si no hubiera pasado nada. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, en una contusión, la clínica es evidente. Clínica neurológica de mayor duración. Trastorno del sensorio, convulsiones, epilepsia, ¿no? Bueno, disculpen, convulsiones, ¿no? Déficit motor, ¿no? Ya, listo. Es de mayor duración. Doctor, otra diferencia entre conmoción y contusión es que en la conmoción, así tú le pidas la tomografía, que es el método diagnóstico de elección en traumatismos encefalocranianos, la tomografía o resonancia magnética va a salir negativa. O sea, no vas a ver ni un hematoma, ni una fractura, ni un sangrado a ese nivel. En cambio, en la contusión, la tomografía o resonancia magnética, si quieres, o sea, neuroimágenes que tú puedes pedir, va a salir positivo. Con estas lesiones que hemos comentado, va a salir positivo. Entonces, ahí está la diferencia, chicos, en la conmoción y la contusión. Esta conmoción, pues, por ejemplo, es el clásico, pues, ¿no? Por ejemplo, es el clásico knockout de los boxeadores, ¿no? Es el que se da la conmoción. Entonces, pero ya fugaz de la conciencia y lo recupera rápidamente. Y no hay un daño evidente a la anatomopatología. Se dice que es simplemente un problema bioquímico, nada más. En cambio, en contusión, sí tenemos, pues, hematomas, fracturas, isquemias, sangrados evidentes que podemos encontrar, ¿no? Muy bien. Una de esas contusiones que vamos a recordar acá primerito, viene a ser las fracturas. Las fracturas. Y las fracturas de autores pueden ser la más frecuente. Número uno, las lineales. Fractura lineal es la más frecuente de todas. ¿Ya? Ten cuidado porque una fractura a nivel lineala, a nivel temporal o temporoparietal, está asociado a la rotura, a la lesión de la arteria meningia media. Y eso te puede desencadenar un tipo de hematoma, el hematoma epidural. Por eso, en los casos clínicos, cuando quieren que tú marques hematoma epidural, te ponen como antecedente una fractura, un T que llevó a fractura a nivel temporal o temporoparietal. ¿Ya? Y básicamente una fractura lineal basta para eso. Doctor, otra fractura que puedo tener acá puede ser la fractura por hundimiento. Doctor, la fractura por hundimiento, ¿cómo se define? Cuando la tabla, ¿no? La tabla interna sobrepasa, por definición, sobrepasa los límites, ¿no? Tabla interna, disculpenme. La tabla externa sobrepasa los límites de la tabla interna. Esa es la definición de una fractura por hundimiento. Y para que se dé una fractura por hundimiento, tiene que ser una energía bien grande sobre una superficie pequeña, sobre una área pequeña con energía mayor para que se dé la fractura por hundimiento. Muy bien. Otro tipo de fractura que puede haber, doctores. Fractura compuesta. Fractura compuesta. Las fracturas compuestas, entiéndelo así, son aquellas fracturas, que lo que ocasionan es una comunicación entre quien el intracranial, la cavidad intracraniana, con el ambiente. Entiéndelo así. Una fractura compuesta es aquella fractura que, pues, comunica el intracranial con el ambiente. Por ejemplo, una fractura a nivel de acá, de calota, ¿no? Se expone en la meninges al ambiente. Fractura compuesta. O, de repente, una fractura de base de cráneo que comunica con oído medio. ¿Se comunica con oído medio? Ok, y el oído medio se comunica, pues, por la trompa de eustaquio, con la cavidad oral. Y esto con el ambiente. Listo. Fractura compuesta. O, de repente, una fractura de base de cráneo también, ¿no? Que se comunica con el seno esfenoidal, de repente. ¿No? Y tú sabes que el seno esfenoidal se comunica, por doctores, con la vía nasal. Y esto se comunica con el ambiente. Entonces, cuando tú tienes esas comunicaciones de la cavidad intracranial con el ambiente, eso se llama fractura compuesta. ¿No? Muy bien. ¿Qué otra fractura tenemos, doctores? Diastásica. Esta es típica de quién? De lactantes. ¿No? Que simplemente es la separación de los huesos craneales a nivel de las suturas craneales. Separación de los huesos craneales a nivel de las suturas craneales. Fracturas diastásicas. Típico de lactantes. O sea, menores de dos o menores de tres años. ¿No? Recuerda que, por definición, lactantes hasta los dos años, ¿no? Cumplir antes de los tres. Muy bien. Y otra fractura que también vamos a ver y que es preguntable son las fracturas de base de cráneo. Fracturas de base de cráneo. Y esta fractura de base de cráneo yo lo puedo dividir así de esta manera. Anterior o medio posterior. Fractura de base de cráneo anterior o medio posterior. Ahí está. Doctor, ¿cómo lo diferenciamos? Fíjate dos cosas. Uno, la equimosis. ¿Qué tipo de equimosis hace? Y dos, fíjate también si hay escape de sangre o líquido cefalorraquídeo. Para diferenciar entre una fractura de base de cráneo anterior y media. Muy bien. La fractura de base de cráneo anterior, ¿con qué tipo de equimosis va? Típico, chicos. ¿Cómo se llama ese signo? El signo de mapache. Signo de mapache. También llamado equimosis periorbitaria. ¿No? Equimosis periorbitaria, doctores, es el signo de mapache. En cambio, en la media, ¿qué equimosis habrá? El signo de un equimosis retro auricular. BATL. B-A-T-T-L-E. Equimosis retro auricular, detrás de la oreja. Doctor, ¿y la anterior va con escape de sangre y líquido cefalorraquídeo? Sí. ¿Por dónde? Por la nariz. Va con epistaxis. Epistaxis, ¿no? Y rino licuorrea, o sea, escape líquido cefalorraquídeo a través de la nariz. Rino licuorrea. Doctor, en cambio, fractura de base cráneo media o media posterior es sangrado. Otorragia. Escape de sangre a través del oído, a través del CAE. Doctor, ¿y líquido cefalorraquídeo también escapa? Claro que sí. Otolicuorrea. Escape de líquido cefalorraquídeo a través de la... del oído, ¿no? A través del oído. Ahí está. Muy bien. Entonces, las fracturas, chicos, pueden ser de esa manera. Doctor, ¿y qué examen voy a pedir? Para fracturas, tú puedes pedir tranquilamente una radiografía. Por ejemplo, por una fractura lineal. Basta con una radiografía. Si la radiografía es positiva, se ganó, pues, su tomografía. ¿No? Eso, por ejemplo, es para la más frecuente, ¿no? Para la lineal. ¿Ya? Pero si tú tienes fractura por hundimiento, fractura compuesta o sospecha de fractura de base de cráneo, olvídate. Ante fractura por hundimiento, fractura compuesta y fractura de base de cráneo, ¿qué le vas a pedir de frente? Se solicita tomografía. Ante fractura por hundimiento, fractura compuesta o fractura de base de cráneo, tienes que pedir de frente su tomografía. Un tipo de neuroimagen, la neuroimagen de elección en TEC. ¿Ya? Muy bien. Ahí están las fracturas, entonces. Bien. Veamos la postilla. Ahí está, ¿no? Los traumatismos. Cualquier lesión que se genera a nivel del cráneo. Los TEC. ¿Bien? Mira estos datos epidemiológicos, ¿no? Mira. la primera causa de pérdida de conocimiento de instauración súbita o brusca. Los traumatismos encefalocranianos. Mira este gatito también. Primera causa de anosmia en niños y jóvenes. Y esto, tómalo con pinzas. Esto es a nivel mundial. Factor etiológico más frecuente de epilepsia en jóvenes. ¿Qué, doctor? ¿No es la epilepsia primaria? No. La epilepsia primaria es aquella que arranca desde la etapa pediátrica. Eso es lo más frecuente. Si tú ves unas convulsiones repetitivas, es decir, epilepsia, que recién arranca en la etapa de adultez o jóvenes, ahí piensa, pues, doctores, en post-TEC. Post-traumatismo encefalocraniano. ¿Ya? A nivel mundial. Pero si a ti te preguntan en Perú paciente que inicia con convulsiones acá en Perú en etapa joven y en etapa de adulto, ¿qué vas a pensar? ¿Qué vas a descartar acá en Perú? Neurocisticercosis. Muy bien. Neurocisticercosis. ¿Estamos de acuerdo? Mirad, es diferente la pregunta. ¿Ya? Ahí está conmoción y contusión. ¿No? Muy bien. Una clínica de menor trascendencia. Acá sí hay lesiones necróticas, isquémicas o hemorragias. ¿No? Alteración de nivel de conciencia, presuelo ese transitorio, este de mayor duración. Acá vamos a ver la tomografía y la natopatología negativa. Acá vas a ver lesiones, ¿no? Evidencia, pues, fracturas, isquemias, sangrados a nivel de la contusión. ¿Ya? Ahí está las fracturas de cráneo. La más frecuente, número uno, la fractura lineal. La número la más frecuente. ¿Correcto? Muy bien. A esta, pues, se le solicita la radiografía de cráneo, ¿no? Ahí está. Radiografía de cráneo, y mira, pues, ahí está la fractura lineal. 80% de las fracturas a nivel de cráneo es, pues, por esta. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es que te dice la radiografía? Si esta sale positiva, le pides, pues, su tomografía. ¿Ya? Doctor, ¿y qué hago? ¿Lo enyeso? No, ¿cómo? ¿Qué pasa? Observación, nada más. Observación de esta. ¿Por qué, doctor, observación? No lo tienes que mandar a la casa de frente. Tú lo tienes que observar. ¿Por qué? Ya te he dicho, si suele ser temporal o temporoparital, eso, doctores, no vaya a ser que primero comience con su periodo de lucidez, y luego ya comience a las 8 o 12 horas a enclavarse el paciente. ¿De qué tipo de hematoma estoy hablando? Del epidural. Que por lo menos manténlo 12 horas durante toda tu guardia. ¿Ya? Observación hospitalaria por 10 a 12 horas. ¿Qué es más o menos el tiempo, pues, de periodo de lucidez que tiene clásicamente el hematoma epidural? Muy bien. Pero, doctor, 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 para su coche, si acá salió positivo, ya pues yo le pido tomografía, y si sale negativo, ¿no es epidural? Pues, no. Al inicio, chicos, no te olvides, como vamos a ver en epidural, al inicio la tomografía es negativa. Recién se hace evidente el sangrado a las horas de este. ¿Estamos de acuerdo? Tengan cuidado con eso, ¿ya? Bien, no precisa el tratamiento en sí mismo, ¿no? No vamos a suturar, nada de eso, ¿ya? Ahí está, fracturas lineales. Fracturas de base de cráneo, como te dije, anterior o medial, ¿no? El anterior, frontoetmoidal, y el medial, la fractura de peñasco que acá vamos a ver, que hay dos tipos. Muy bien. Esta va a haber con equimos, y sangrados, escape líquido, sefrarquido, dependiendo, pues, dónde está la fractura, ¿no? Si es anterior o si es media. Ahí está, chicos, miren, fractura de base de cráneo anterior. El famoso signo de MAPACH, fractura de base de cráneo media o posterior, signo de BATTLE, que es la equimosis retroauricular. Ahí está. Y acá está la periorbitaria, miren. Doctor pregunta, ¿y tú cómo diferenciarías, ¿no? Una equimosis periorbitaria de fractura de base de cráneo o de un golpe directo? ¿No? Un boxeador, golpe directo, también viene con equimosis periorbitaria. ¿Cómo lo diferenciarías? El examen físico, chicos. Mira la imagen, clarísimo se veía las escleras, ¿no? De un golpe directo, ¿cómo crees que va a estar? ¿Viene llorando, pues, o no? Rojo. Pero mira cuando hay una fractura de base cránea. Acá, acá no se ve, acá está pinchado, mira acá. Acá ya está un poco, si tú te das cuenta, ya hay un poco de equimosis pero mira cómo están las escleras, blanquito. Entonces, escleras blancas con equimosis periorbitaria, olvídate, eso es fractura de base de cráneo, lo más probable, ¿ya? Eso te dice a ti que sí, pues, esta es una fractura de base de cráneo, ¿ya? Escleras blancas, entonces, ahí está. También, pues, la de cráneo anterior, fractura de base de cráneo anterior, también va con epistaxis o rinolicorrea, ¿no? Escape a través de la nariz. Muy bien, ahí está. Doctor, y la medio posterior, la otorragia y la otolicorrea, ¿no? Otorragia y otolicorrea, ahí está. Muy bien, doctor, ante una fractura de base de cráneo, ¿qué examen le vas a pedir? Definitivamente, tienes que pedirle tomografía, la técnica de lección. Tomografía, ¿ya? Muy bien, ahora veamos esa fractura de peñasco. Chicos, la fractura temporal o fractura de peñasco puede haber dos tipos. La longitudinal, se dice longitudinal porque va con el eje en paralelo al eje del oído. Ahí está. Esta es la longitudinal. En cambio, aquella que va transversal, ¿no? Mira dónde, Transversal y mira qué está cortando. El oído interno. Esta corta todo lo que es el oído a través de su eje. Esta corta a través del oído interno. ¿Ya? De ahí viene, pues, la clínica. Chicos, ¿cuál es más frecuente, longitudinal o transversal? Lo más frecuente es que sea longitudinal. Por lógica, si yo digo que es longitudinal y va a través del eje del oído, se lesiona el CAE, se lesiona el tímpano. Mira, la imagen lo dice todo. Se lesiona el CAE, se lesiona el tímpano, se lesiona oído medio. Chicos, por lo tanto, si lesionas oído externo y oído medio, ¿qué tipo de hipoacusia te va a dar? De transmisión. A ver, juguemos. Riné, negativo. Weber, lateralizado del oído, enfermo. No sabes por qué lo dices, pero no importa. Ahí está. Vale la pena. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. En cambio, en cambio, en la transversal, como te digo que corta transversalmente al oído interno, tú sabes que en el oído interno pues se da la conversión del sonido. Cualquier problema a nivel del oído interno, básicamente a nivel de la cóclea, donde se da la transmisión de sonido, pues te va a dar un tipo de hipoacusia. Ya no de transmisión, sino de qué tipo? De percepción. Por lesión del oído interno. ¿Correcto? De percepción. Bueno, chicos, juguemos. Riné, percepción, con PD positivo, Riné positivo. Weber, lateralizado al oído, sal. Pero a veces incluso, tanta puede ser la lesión del oído interno que te puede dar una sordera absoluta. ¿Cómo se llama la sordera absoluta? Cofosis. Es lo mismo decir sordera absoluta. Es lo mismo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hay otra diferencia entre la longitudinal y la transversal. Muy bien. Chicos, lo mismo. Mira, mira. Pregunta. Dijimos que cuando estamos más adentro del oído, o sea, estamos más medial o más interno en el oído, estamos más cerca de otros pares craneales, ¿sí? Estamos más cerca del octavo, estamos más cerca del séptimo y del quinto. ¿Se acuerdan? Que el séptimo pasaba cerquita al octavo, ¿no? En el oído interno. Muy bien. Por lo tanto, si hubiera una fractura longitudinal del CAE, o sea, oído externo, y ahí por ahí pues un poquito de lo que es el oído medio, dime, ¿podrá lesionar el séptimo? Sí, si es que llega a lesionar el oído medio. Pero el transversal que corta acá, doctores, el oído interno, ahí nomás está el séptimo par. Definitivamente, lo más probable es que lo lesione. Por eso, si yo te pregunto, ¿cuál de las fracturas de peñasco se asocian más a lesión del séptimo, a parálisis facial? ¿Cuál marcarás? La fractura de transversal. 50% de ellas se asocian a lesión del séptimo par, parálisis facial. Menos probablemente, ¿no? La longitudinal. ¿Correcto? Muy bien. Doctor, ¿cómo está el tímpano? Mira la lesión, mira la línea de fractura. ¡Saa! Acá puede cortar pues lo que es el tímpano. Por lo tanto, viene con desgarro de tímpano a la otoscopía. El tímpano se rompe, se desgarra. Doctor, pero acá en la fractura transversal lo que se rompe es el oído interno. Por lo tanto, comienza a sangrar. El tímpano está intacto, doctor. Yo veo sangre, ¿dónde? Detrás del tímpano. ¿Eso cómo se llama? Hemotímpano. Sangre detrás del tímpano, hemotímpano. Se ve un tímpano de color violáceo. ¿Ya? Por el sangrado que llega del oído interno al oído medio. Hemotímpano. Muy bien. Licorrea sangrado, hay que otorragia, otolicorrea, y este de fractura transversal va con epistaxis y rinorricorrea, ¿no? A través de la nariz. Ahí está. ¿Ya? Fractura longitudinal y transversal fractura de peñasco. Un tipo de fractura también que podemos ver. ¿Ok? Otra fractura son las fracturas por hundimiento, como dijimos, ¿no? Necesita una gran energía sobre una superficie pequeña para que dé, pues, doctores, ¿no? Para que dé el hundimiento. Miren cómo la tabla externa pasa los límites de la tabla interna. La tabla externa pasa los límites de la tabla interna. Esa es la definición, chicos, de fractura por hundimiento. A veces con minuta, la aceración del cuello, del cuero cabelludo, etcétera, ¿no? La arrafía, bueno, puedes pedirle, pero no es lo ideal, chicos. Ante una fractura por hundimiento, pues, lo ideal es pedir una tomografía definitivamente, ¿no? Para ver si, cuál ha sido la lesión del paréntema también, ¿ya? Requieren cirugía, ¿no? Riesgo de crisis postraumática, ¿no? O sea, convulsiones se refiere a esto, por si acaso. Convulsiones. A estas crisis me refiero a convulsiones, ¿ah? No al psiquiátrico que tú has visto en mi psiquiatría, ¿ya? Muy bien, vamos. Fracturas, entonces. Muy bien, las fracturas compuestas, ¿no? Fracturas compuestas que te dije que era una fractura en la cual comunica comunica la cavidad intracraniana con el ambiente. ¿Y esto a través de quién, chicos? Cuando se comunica con el cuero cabelludo, ¿no? Se rompe el cuero cabelludo y se comunica con el ambiente, con los senos paranasales, ¿no? Por ejemplo, en la base de cráneo, con el esfenoidal, por ejemplo, con celdas mastoideas de repente. Acuérdate que las celdas mastoideas, chicos, el mastoide, ¿se comunica con quién? Con el oído medio. Por eso, cuando tú tienes una otitis media aguda, la pus pasa al mastoides y te da la complicación más frecuente que es la mastoiditis. Hay una comunicación. Listo. Y oído medio también, ¿no? Con trompa de obstáculo y con el ambiente. ¿Te das cuenta? Entonces, una fractura compuesta es aquí de que comunica el ambiente con tu cavidad intracraniana. Fractura compuesta. ¿Ya? Y miren, chicos, si llega a comunicarse con celdas paranasales, si llega a comunicarse con celdas mastoideas con oído medio, tú sabes que esto a la final se comunica con la vía aérea superior, con la orofaringe. ¿Sí o no? Claro. A la final se comunica. Y pregunta, ¿qué bacteria tenemos ahí en la orofaringe? Neumococo. Por lo tanto, si a ti te preguntan, doctor, si una fractura compuesta hace meningitis, ¿cuál es la causa más frecuente? Si es que se comunicó con oído medio, con mastoides o con senos paranasales, neumococo. La causa más frecuente. Pero si es que se comunicó con, por lesión de cuero cabelludo, ahí es diferente. Estafilococo. Para hacer meningitis, ¿ah? Para hacer meningitis. ¿Ya? Depende de qué fractura compuesta, con quién se comunique, ¿no? A qué parte se comunique. Muy bien. Y ahí vienen las diastásicas o diastáticas, ¿no? Que simplemente la separación, pues chicos, a nivel de las suturas craneales. Nada más. Separación de huesos a nivel de las suturas craneales. Solamente eso. Simple. ¿Y esto es típico de quién? De los lactantes. Pone ahí. Lactantes. ¿No? Ahí está. Simple. Muy bien. Listo. Esas eran, pues chicos, traumatismos encefalocranianos y las fracturas que pueden haber. ¿Ya? Te pueden preguntar. Ahora veamos una hidrocefalia, ¿no? Llamada hidrocefalia normotensiva. Nunca lo han preguntado, ¿ya? Pero me pareció interesante recordar esto porque viene con una triada. La triada de Hacking Adams. Triada de Hacking Adams. Y es una hidrocefalia normotensiva. ¿Se ha dado todo la presión? ¿Está normal? Sí. Pero viene con clínica. Ah, doctor, clínica de hipertensión hidrocaniana. No. No viene con clínica de hipertensión hidrocaniana. O sea, no hay cefalia, vómitos, evidentes, papiledema. No vas a ver eso. Tú vas a ver una clínica especial que es la triada de Hacking Adams. Incontinencia urinaria, demencia y lo que es la imposibilidad para caminar. ¿Ya? Hidrocefalia normotensiva. La causa no se sabe, doctor, idiopática. Veto a saber. es la más frecuente. Se dice, pues, que puede estar asociado a otras cosas. Un hematoma sudoranoideo, un traumatismo encefalocloneno, posmenigitis, de repente, otras procesos tumorales. ¿Ya? Muy bien. Doctor, entonces, ¿qué es lo que yo veo ahí? La tomografía te va a hacer el diagnóstico. La tomografía, en la cual vas a ver esto. Tomografía, resonancia magnética positiva, dilatación de los ventrículos. dilatación de los ventrículos. ¿No? Por eso el nombre hidrocefalia. ¿Correcto? Muy bien. Doctor, ¿y cuál es la clínica? La famosa triada de Hacking Adams. Nunca lo han preguntado acá, ¿no? Pero bueno, ahí está. Hacking Adams. Demencia, incontinencia urinaria, y trastorno de la marcha. Ataxia. Ataxico, se pone el paciente. ¿Ya? Muy bien. Tratamiento, doctor. Bueno, tenemos que bajar esta hidrocefalia. Por lo tanto, hacemos una derivación. Derivación del líquido cefaloracidio. Y acá recordemos que hay varios tipos de derivación del líquido cefaloracidio. Tenemos tres tipos de derivación del líquido cefaloracidio, chicos. Tres tipos de procedimientos que podemos tener. ¿No? La que está escrita acá, la ventrículo peritoneal. Es una de ellas. Ventrículo peritoneal. Doctor, otro tipo de derivación, ¿no? Puede ser ¿cuál? La ventrículo atrial. Ventrículo atrial, o sea, hacia el corazón. De frente al corazón. Y hay otra también, ¿no? Que no es para este caso, por si acaso. No es para este caso. ¿Cuál? La lumboperitoneal. O sea, de frente de la cavidad, o bueno, de la parte lumbar, ¿no? de la columna hacia la cavidad peritoneal. Lumboperitoneal. Es otro tipo de derivación del líquido cefaloracidio, pero no es para este proceso. Para este, primera opción, ventrículo peritoneal, y segunda opción, ventrículo atrial. ¿Correcto? Se llama hidrocefalia normotensiva, chicos, ¿ya? Veto a saber la causa, idiopático. Muy bien.